Hola, hola mis queridos estudiantes, estamos en el curso de geometría para analizar el tema de segmentos en la semana número 1. Vamos a reforzar con el capítulo número 1, ¿correcto? Entonces nos vamos a dirigir a la página número 7, ¿correcto? A ver, empezamos. En la página 7 me dice, responde si la pregunta es verdadera o falsa empleando mis propias palabras, ¿está bien? Vamos a ver, yo espero que tú lo hayas dicho en casa y yo lo voy a resolver para ver si hemos coincidido o no con nuestras respuestas. De ese se trata el estudio, voy a repasar. A ver, amiguitos del grupo C, empezamos. Dice, responde si S es B, o sea que está pidiendo la incógnita del S, ¿correcto? Esto lo está pidiendo. Pero me dan datos, mira, me dicen que la medida de AB es 3 veces B, pero a veces que le he puesto, mira, X, o sea que AB es igual a 3X. Y lo acomodamos aquí, mira, 3X. De igual manera, ¿qué está pasando aquí? A ver, mira, dice que BC también vale X, ¿está bien? O sea que CT es igual a 2X. CD, estamos CD, 12. Muy bien, profesor, ¿qué hace? Y me dice que la medida de AD, o sea, todo esto, dice que vale ¿cuánto? 120. Acá está de 120. A ver, formulando la ecuación, ¿ya? Acá sería, mira, 3X más X más 2X, ¿es igual a cuánto? A 120. Por lo tanto, acá sería 3X más 1X, 4X más 2X, sería 6X igual a 120. Pasa a dividir y MX, mira cuánto vale. Vale el valor de cuánto? 20. Entonces dice que BCB. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a marcar acá? La respuesta sería verdadera, ¿correcto? En la pregunta 2 igual, ¿es que responde? Si FE es igual a 6, ¿qué marca? Verdadero, claro. Me sale 6, marca o verdadero. ¿Está bien? Tal vez. HE, HE, todo esto de allí, dice que vale ¿cuánto? Esto vale 60 centímetros. 60 centímetros. HO, toda esta parte de acá, dice que vale ¿cuánto? 20 centímetros. Acá me da una serie en Amazon, y cuando hay una serie en Amazon, ¿qué dice el profesor? Se cita que hay que igualarlo a una comunidad, ¿sí o no? Tú ya sabes eso, ¿verdad? Entonces, esto pasa a multiplicar. Y acá sacó la conclusión de que ME, ¿cuánto vale unidad? 2K. MD vale 2K. De igual manera, OM es igual, ¿mira cuánto? A 3K. ¿Dónde está OM? Y ahora, mira, la razón a un poquito en el gráfico, ¿verdad? Si todo esto vale a 60, y es igual a 20, entonces, ¿sí o no entienden esto cuánto debe valer el profesor? 40. Entonces, acá tiene la ecuación, mira, 3K más 2K igual a 40, sumas esto, sale 5K, vas a dividir el valor de K cuando haga 8. Ahora sí, contestamos. ¿Qué me pide? Acuérdate, acuérdate, ¿qué me estaban pidiendo? El segmento ME. ME es equivalente a cuánto? A 2K, pero K vale 8, profesor. Entonces, el valor de M, ¿cuánto resulta servir? 16. Y dice que vaya 16 o no, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a marcar acá? La respuesta se diría, ¿verdad? B. 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 Espero que me estés atentico en casita y vamos a trabajar de la siguiente manera. Igual es que, dice que A vale 19. Si es así, marco verdadero. Si no, marco falso. ¿Correcto? Ahora, dice que M es punto medio del segmento A. Cuando es punto medio, se sobreentiende que estos dos segmentos son iguales. Y como son iguales, ajá, profesor, facilito, usted lo va a reparar. ¿Ve? Entonces, ¿tú ya sabes resolver esto? En razonamiento matemático estás haciendo esto. Entonces, sería 12X menos X sería 12 menos 5. Restando X, mira cuánto vale, 7. Pero dice AB. ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Restando X. A ver, ¿cuánto sería habrá aquí? Si esto valdría 7. ¿Ya? Y esto también valdría 7. Esto saldría 19. Y esto también sale 4. 19. 19 más 19. Entonces, el segmento AB. debe ser equivalente a 38 centímetros. Ajá, pero dice que vale 19. Entonces, ¿qué marcamos aquí? Mira, ¿qué estamos marcando? El valor de falso. ¿Correcto? ¿Estás atendiendo? Bueno, ya. Ahora acá. Igualito. Responde. Dice, si es M, 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 M. Vamos a empezar. En toda la evaluación, yo veo que esta parte vale A, esto vale A, esto vale 40, B y B, y todo vale 120. Yo puedo formular una evaluación. A ver, ¿de qué M, 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 M hasta acá entonces sería A más 40 más B A más B más 40 pero profesor esto vale 40 40 más 40 mira cuánto sale 80 y dice que sale 80 o no si o no tanto acá te voy a marcar verdad ahora vamos a poner 5 a ver dice que todo el segmento vale el 16 me dice que responde si B C vale 6 más 40 o falso correcto entonces ya acá sería todo esto valdría 15 ¿no? entonces todo esto vale 26 y lo resto 26 menos 15 entonces todo este segmento de acá mira cuánto vale vale 11 pero si todo esto vale 17 y esto vale 11 se sobreentiende que este segmento de aquí cuánto debe ser mira 6 6 más 1 es 17 y dice que PC vale 6 ¿sí o no? y acá está entonces ¿qué voy a marcar? voy a marcar y acá está correcto esperemos que estés trabajando en casa ahora sí estamos resolviendo todos los ejercicios para que compres que realmente te estás haciendo las cosas esto será la parte 1 ahorita hacemos la parte 2 conmigo gracias por la atención presentada y adiós gracias ¡Gracias!